que el caso más bueno que tuve esta semana a principios de la semana fue el caso de la señora que siendo relación estable par del matrimonio ganamos una pensión del 35 por ciento de lo que el señor recibe como pensionado de la moda 40 cerca de unos 14 15 mil pesos al mes que va a recibir la fiesta y lo curioso de este caso fue que la persona tiene esposa y nuestra clienta es la relación estable que está existiendo junto con el matrimonio se dicen ahora relaciones estables para el matrimonio pero lo curioso de esta demanda fue que nuestra clienta tiene una hija y junto con su hija tuvimos la pensión alegando que la relación de mi clienta con el señor aunque estuviera casado era una relación que merece una pensión alimenticia o sea que si usted tiene dos mujeres aguas lo que pueden terminar manteniendo las dos con una pensión alimenticia como le estoy practicando algo muy interesante y eso se llevó aquí en culiacán en el despacho divorcio express el que está aquí en la usa entrando mano izquierda ese fue el caso más digamos chido que tuvimos la semana pasada de materias familiares si tienes alguna duda no lo dudes no lo dudes con tu abogado de confianza y si no tienes acude a divorcio express allí trabajamos con la garantía de que no cobramos y no ganamos hasta luego